Hola a todos, soy Salento Charly y hoy les bienvenido a la 22, 22, segunda parte de Forgottenland Vamos a poner esto aquí, este es el disco que no contaba, vale O sea que tenemos unos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de 11 discos Y yo que creía que no iba a encontrar ninguno, en fin, vamos a hacer una cosa que se me ha ocurrido ¿Dónde estás? Hop Vamos a ver He hecho el oro cubo, vale, porque tengo, creo que son 4 hectáreas de 64 O algo así, entonces como era, así No, un reloj, no, yo creo que es una brújula Cobarde ¿Cómo era una brújula? No me acuerdo de cómo era una brújula, me cago en... Espérate ¡Ajá! Soy un máquina Soy un genio Y esto es un mapa Vamos a hacer un mapa, ¿por qué no? Y una forma de hacerlos más grandes Más grandes, más O no O no es así Ay, cómo se hace un mapa más grande Ah, no me acuerdo Bueno, vamos a hacerlo Me lo llevo Vamos a dejar esto Esto y esto Esto me lo llevo por por si Por por si O sea, era por por si Pero yo me he inventado el idioma Vámonos Amigo Esto es lo que yo quería Oh, qué bonito Pero esto ya está descubierto Ah, claro A lo mejor lo han cambiado Ah Vale Que antes directamente se te ponía Espérate, a lo mejor lo puedo agrandar ya Oh, qué épico Sí 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 Oh, Dios mío Mirad esto Yeah Pues vamos a hacerlo más grande Para diez Vamos a ver Echa aquí caña de azúcar Toma Por favor Toma Mapa uno ya Uh Esto ya no se ve tan Esto ya no Vale ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir A las islas ¿Por qué? Porque ya hemos visto lo que vienen siendo dos mapas Creo Y bueno Vamos a investigarla Que están muy cerca Y lo mismo Oye Tienen premio Debería haber hecho el mapa más grande todavía Estoy a tiempo de hacerlo más grande Corre Quiero un ultramapa Pam, 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 pam Me quedan dos discos Aunque no lo creo Siento que he estado tantos días Seguido solamente haciendo Data Space Y Y si son más Pero es que me he picado a ellos Lo siento Sé que tengo más series que hacer Que no se me han olvidado Ni mucho menos Pero bueno Cuando uno se pica Ajos come Y no significa nada Pero Toma cacho de mapa No sé por qué está mi familia hablando a gritos O sea, ¿no os oís? Lo voy a hacer Lo puedo hacer más grande todavía Lo dicen que el tamaño no importa Me tira Me dices tú ¿Cómo ves la isla entera Sin un mapa adecuado? Toma Oh, Dios mío Soy un moco Esto ya es más grande Vámonos Cierra Ahora sí que nos vamos Ahora sí que nos vamos Ostras Ahora creo que me he pasado Pero bueno Sí, me he pasado Tela Vale Me parece que había una isla por allí Que la vi Al lado de Al norte de la montaña helada Y luego estaba la de la No sé si os acordaréis La isla de Ay Donde la jungla Así que Hemos hecho un vistazo por allí Oye, que lo mismo hay algo Lo mismo no hay nada Pero bueno Ya no quedan muchos sitios Donde investigar Hemos visto, por cierto Me he fijado Hemos visto las 6 dungeons que hay O sea, uno de los dos retos Que es ver todas las dungeons Lo hemos hecho ¡Guau, Lucas! ¡Guau, qué bueno! No, no sé Vale Esto se va descubriendo Aunque no Tengo que llevar el mapa encima Para que se vaya descubriendo Oye, eso es muy falso, ¿sabes? Si llevo el mapa encima Debería de ir Es como si lo fuera haciendo Conforme avanza Tengo hierro Uy, hierro Tengo carbón Uy Me ha faltado para darme un guarrazo Así Sin despeinarme Uy, la caso Oye, esto es muy falso Que tenga que llevar el mapa Por nada La, 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 la La, 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 la Vale Vamos a comer Voy matando a los bichitos que vea, ¿vale? Espero que no os moleste A los amantes de los animales Pero necesito comida Y no es que tenga mucha Che Además no sufren Ya veis que los mato rápido No, toma La verdad es que tengo ganas de jugar O sea, no A ver si conseguimos Acabar el mapa Sería muy épico Sería el primer mapa de aventura Que me hago en este juego Mira la isla La isla Ahí está allí J-Coin Vamos a pegar Toma Vamos a ver Vamos a ver Hop, 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 hop Hay un pato Vale Un cerdito Muere No es personal Lo siento, chicos Voy a mirar Desde fuera del agua Por si veo algún cofre Que ya sabéis Que el mamón del creador A veces pone cofres en el agua Y los cofres desde fuera Se ven mejor Si me meto dentro No se ve nada No, pero no se me cae ningún cofre A la conquista de las islas Mapa, por favor Descúbrete Maldito mapa Vale A ver Ovejas Árboles Una rosa Aquí no hay nada Por ahora Nada No me fío No me fío Una zeta Vamos a mirar bien Vale Vale, de momento Aquí no hay nada Es que si voy mirando el mapa No puedo fijarme En el resto Porque me ha ocupado Toda la maldita pantalla O sea Vale Toma No, no hay nada Ah, sube Nada por aquí Nada por allá A ver, sale un aviso Has abandonado la isla Desertor Y me Y tengo que empezar de nuevo Y me suicido Y la va que A ver No hay nada En serio La copa de los árboles Habrá algo La copa de los árboles No sé En estas copas De los árboles No A lo mejor No ha sido una buena idea Venir aquí Y estoy perdiendo el tiempo Ay Pero bueno Como tampoco hay muchas más indicaciones Chicos Tenemos que tirar de ingenio Y como el ingenio no es muy fuerte Pues he dicho Vamos a ir a la isla Fin del problema Nada de cofres Vale Se hace de noche Mira que bonito atardecer Vale Hop 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 Vale Por Dios Un cofre Maldita sea Maldita sea Vamos a ver Aquí podría haber un No No hay cofre No hay cofre Una cama Eso sí Que se está haciendo de noche Y para qué queremos más Pues en este lado no hay nada Y claro Esto quita un poco de De ilusión para ir a la siguiente Pero chicos Casemos y no Pues nada Volvamos A casa Bueno a casa Vamos a la otra isla Mapa en mano Vaya aprovecha Muy bombo Viendo Descubriendo Para ser exacto Todo Que esto lo llego a pensar antes Y molaría más Ya lo tendríamos casi hecho Hombre una vaca ¿Qué tal? Toma Anda otra vaca ¿Qué tal? Toma Aquí ya estuve ¿No? ¿Cómo no? Permiso Overbooking Es que No veo el suelo Claro Si menos para abajo Me pillo A mí mismo Si por ahí está el desierto O sea que vamos a subir Vale No vamos a subir Por aquí ¿O no? Si Eh Allí hay otra isla No Aquí ya no hay ninguna isla Luca No debería Vale Me cago Un momento Vamos a subir De una forma Efectiva Opa Si por ahí ya estuve acordado Que borde A lo mejor en los últimos vídeos O sea que tampoco Opa Sube Macho ¿Por qué esa manía de poner Los bloques de dos en dos En vez de De un en uno? Ahí hay agua ¿Qué dice? Me cago en Para arriba Toma viento Épico Este Este bloque Sube Sube No hay fin Si He llegado Bien Por aquí creo que estuve en los primeros vídeos ¿Os acordáis? Creo que sí Vale Lo que no me suena son esas montañas Toma Me cago en Joder Macho Qué puntería Para llamar Tiene la gente Vamos a subir allí O Podemos bordear Esta zona Que allí hay como una especie de entrante Si soy capaz Claro Vale Toma Dios Tobillos fuera No Por la entrante No Vale Vale Disculpa de nuevo Qué puntería De verdad Joder ¿Por qué hay allí una flor? ¿Por qué narices hay allí una flor? Me cago en Dame que me hago un puente Encuentro un cofre aquí escondido debajo de la piedra Y un mensaje dentro Oh no Ha descubierto el cofre ultra secreto Y yo Toma Lo sabía desde el principio Aquella tierra ¿No? Sí Tendamos puentes Chicos Tendré para cruzar Con cuarenta y ocho Espero que sí Turu turu Vale Vale Método antiguo donde lo haya para hacer puentes Oh He hecho un puente Sí Vamos a ver La planta esta Check Seguro que hay algo ¡Seguro que hay algo! No hay nada He hecho un Dico Uno pasa esa Trencito Vamos a ver Me estoy quedando sin ideas Por cierto El mapa Hemos dicho que íbamos a mirar esto Cierto es Ya que aunque no lo creáis Ya no me acuerdo de qué parte se he visto y qué parte ¿No? O sea más o menos sí me acuerdo Pero Por ejemplo Esta parte no recuerdo si la he visto o no La de aquella sí Pero la de aquí La de aquella La de allí Estoy reinventando el idioma Pues ni nada Pues no hay nada Así como lo digo Así que Esta parte está Más que vista Vamos al otro lado Si no me mato No, no me mato Home, home Vale Uy Muy alto Muy largo Que diga Eh, 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 eh Salimos Vale Pues nada Vayamos a la jungla Si no Vale Sigamos Ay Esto es lo que tienen Este tipo de De juegos O sea de mapa Que si es tan grande Cuando ya te queda nada Y ya lo has visto todo O crees que lo has visto todo Ya la cosa se complica Porque ahora dice Y si te has dejado En un cofre perdido En un sitio que hayas estado Eh Esa es la parte difícil Así que ya sabéis Lleguerá un día que diga Hola a todos Y santo Echalio Bienvenida A las 346 partes De Forgottenland He tenido hijos He tenido hijos Si chicos He llegado A reproducirme Como la célula Vale Porque por esta zona No habla nada Corre Quiero decir Me da un mal rollo Las setas Y las cosas Así Perdía No sé Me da la sensación De que me dejo Algo por ahí Aquí está el cofre asesino Macho Que cantidad de Ay De calamares De eso Ay Bueno mirad Unas malas Y las nubes Las quité Un momento Versiones Video setting Me cago en Las quité Para la parte aquella Y no las veía Ahora ya es mal Digo coño Que raro Acordaos Que las quité Para la zona De las montañas De las unas Vale Vale Sigamos Esta parte La he visto Ya que estoy Podríamos aprovechar Que vamos a descubrir Con el mapa De la zona Para ir mirando De nuevo Vale 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 Una sombra Vale Vale Seguimos Macho Salta 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 Ahora Vamos a poner La cama Aquí Vamos a dormir Que ya sabéis Cuidado si el sitio En el que dormir Lo rompéis Luego Que si no Si os morís Habéis triunfado Muchas flores Muchas flores Sospechoso Sospechoso Esto No No era tan Sospechoso Es que no se Si termina De hacer el mapa Ya que estamos Son ocultas ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Ves? Este tipo de sitio Me da un mal rollo ¿De cuándo veis vosotros La arcilla así? O sea La arcilla está siempre Donde el agua Por nada Yo vengo ahí Y pico como un canelo Nada ¡Quiero mis discos! ¡Oh! Vale Vale ¿Por qué estoy yendo para allá? Si tengo que ir para allá A ver, Luca Explícamelo Acabo de escuchar un murciélago Vale ¡Ostras! ¿Aquí he estado? Sí Sí Porque Hacía este agujero diciendo ¿Habrá algo debajo? Vale ¿Eh? ¿Eh? Vale Vale Ya podría salir Podrían darte un mapa épico Con todas las marcas O es más Más que un mapa épico Te podrían permitir Hacer marcas en los mapas de Minecraft Macho No puede ser tan difícil Porque ahí La única utilidad del mapa es Enseñarte lo que hay Fin Ay Pero bueno Allí he estado Uy ¿Qué me estás contando? ¿Qué dice? Pero sigue ni nada ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La he liado! ¡La he liado! Esto me pasa Soy un genio Os habéis dado cuenta ¿Eh? ¿Y de dónde narices Han salido estos? ¿Qué es esto? Y lo mejor esto es que no hay nada Mira tú que ves Ojalá Por un momento he dicho ¡Ah! He encontrado algo He encontrado Son cadáveres Veamos Miremos al agua No se ve nada Vale Ay Pues nada Sigamos para allá Vamos a comer Aquí no me apetece morirme No sé si me entendéis Vayamos mirando al borde Agua 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 Ojo de macho Aquí explota un creeper Tiene toda pinta No sé por qué estoy bordando Por esta parte Si os soy sincero No sé Por... Uy No sé Que tampoco sé si estaba aquí Macho Pero bueno Ya que estamos Miramos Total Me da a mí que hoy no vamos a encontrar mucho Lo cual me da coraje Qué más quisiera yo encontrar todos los días Algo para que disfrutamos Pero... Hay un cofre El cofre imposible Chan chan Hey Pico Bueno Ya podemos ver si es que hemos encontrado Algo ¿Veis? Esto es lo que me raya La arcilla aquí sin venir a cuento Se me vaya la porra el pico este La pala Y como que no voy a encontrar nada Toma el viento la pala Opa Bueno Hemos encontrado algo Jejeje Bien Bien O sea que por aquí no está mucho Aquí hay otro No Vale O sea que por esta parte no he pasado Interesante saberlo Uh Muchas flores Muchas flores Con formas Raras Vale La 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 Muy buena Que está usted Dios que malo Por Dios No No vayáis Me hiciste a mirar un gato Pero macho Que no sabéis lo difícil Así que eh Ay Joder Vamos 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 Dios mío Vale Vale Ay Pues nada Aquí estamos Otra vez en la maldita jungla In the jungle Maldita jungle Toma Toma Vamos a subir al árbol Jejeje Ya es que no No me puedo resistir Por cierto Eh Toma Hostia Eso ha sonado a pie roto Subiendo 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 Vale Vale Me cago en Es que no No hay una forma de Vale No hay nada Me cago en Para eso subo Para eso subo Hostia Uy Uy que casi bajo Por quejarme Claro que hay un montón De árboles Si lo piensas Ay Madre mía Vamos a hacer una cosa Vamos a ir dejando por aquí Vale Y ya en el siguiente vídeo Pues 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 vamos a Oh Crack Vamos al siguiente Ay La siguiente isla Que estaba aquí en la jungla ¿Acordáis no? Bueno Espero que os acordéis Si no pues Os lo digo yo Hay una isla O sea Otra islita De esas chiquitas Toma Comentadme Como ha parecido Sé que no hemos hecho nada O sea Hemos encontrado Una Un cofre En fin Con un pico En fin Pero bueno Si todos los días Me he encontrado un disco Hubiéramos acabado Hacer el vídeo Así que ¿Qué le vamos a hacer? Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Suscribíos Si queréis seguir viéndolo Lo que os digo siempre Que Si queréis seguir viendo Vídeos De mis aventuras Aquí en Forgottenland O en la Season Mod Que hay un Huevo de cosas Que están Tacos de chulas Que hacen de Minecraft Buah O sea Si hay por si Minecraft Es una maravilla Con esto Mira ahí está la isla Con la Season Mod Hay una cantidad De mod Que Joder Tenéis que verlo O sea Os recomiendo Aunque no los veáis enteros Pero mirad algún vídeo Para que veáis De cosas que se pueden hacer Es una pasada Y si no Pues ¿Qué más? ¿Qué más? También subo un montón de juegos Ahora mismo estoy por ejemplo Subiendo Dead Space 3 Que está chulo Es más Me está picando A subir el 1 y el 2 O sea A jugarlo Que no lo he jugado Que no lo he jugado en mi vida Y no sé si subirlo A lo mejor lo subo A lo mejor no Eso ya no lo sepo Y que más Dentro de un mes Un mes Llega Resident Evil 6 Que espero poder pillarlo En cuanto salga O lo antes posible Vamos Llega a Ordena 2 Ya ha salido en En consolas Que eso me da un coraje Que saquen los juegos Para mi cama Uy Por un momento creí que lo había perdido Que sacan los juegos Para las consolas Antes Que para Que para el ordenador Me da un coraje Bueno No podía ser una idea Pero bueno Ahí no mando yo Que por cierto No tengo madera Y me gustaría tenerla Ahí está la isla Pues en el siguiente vídeo Vamos a aquella isla Y ya veremos Que más hacemos No Hasta luego